Vamos a velar un tema que estamos promocionando en toda la República Mexicana César desde muy lejos, Amor Inalcanzable, Yuli Chicas Gasser Rap de depresión sonidera, puro bandama, le gusta ese tema A la banda de Toluca Se llama Sola Solita Vamos a bailar San Luis de los Cholcos Bacteria, Alex Index, Perro del Mar Fox Te di mi corazón y me dijiste que no lo quedé Poncho Liz Douglas Y yo te vi por ti Organización La Onda Me puse a llorar por ti Toda la banda padrona, Pinky Teco Cinco Barbie Giesa, Maldito Jerez Publicidad del Mundo Yo ahora sola y triste he quedado yo El famoso gringo Yo me quedé con un vacío de arruinarme en mi corazón Y el mejor que tomó Niños paraones Perdido, fibra de amor Chicla, camarón, Misael Israel, Bulldón, Johnny Grande en mi corazón Manita es parte de otoño Padre ratón Como me duele a ver ver Ocho morochos Mi amor Esa rana duda de la maldita libertad Arneli, Arneli, te quiero, te adoro, te amo niños Solo yo me quedé con un vacío de arruinarme en mi corazón Manda en vaso para el Bruno Mujeres Puguitivos Daneluco Copanatoña Guerrero Soy la vacío de arruinarme en mi corazón Solo yo me quedé con un vacío de arruinarme en mi corazón Perdóname tu pasado Amor, Iri y Marcos Bebo, Giovanni, San Miguel Panamazo, Bebito Reza loca, Xoxia Viste que no lo querías, no La nueva era Pandas Escribete en Ayuda Poncho, Sebele, Conejo Tu linda esposa, Vero, Chucky Aire Me quedé con un vacío de arruinarme en mi corazón Maranolo, Pecho, Winnie, Noche Me echan banche, papa, perro, pargatoño Me duele haber perdido Manos locos, cholos de galera Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Mielo Puguro, Panamame 18 Me duele haber perdido Ese Chucky Libre de Joaquín Amor, Mónica, Cris, Mango, Peluches, Flores Niños Faraones Misael, Chicles, Doña Mago, Toño, Borrego, Pato, Toño Pingui, Parqui, Tico, Sayaka De mi corazón y me dijiste La Nex Mole, Girayeto, Sanacruz Lango, Yes, Bebe Amor 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 Jesús y Yola Flores mi corazón Tres puntos Flores de Gaby, Manita, El Neos, Toro Negro Toma y Triste que bebo yo Anita Estensi Solo yo me quedé Hágale que en la noche Tendrán de mi corazón Mielo Santiago Ayometita Me quedé con un vacío de Malditos Duendes Baleado Cucatuy Camayaya Charal Charly He perdido tu gran amor Cesar Malditos Dribilín Tremilín Su Rambito, Patos, Comba, Kevin, Wendy Una Magdalena, Tatelunco Freddy, Belén, Amor, Amor Dequeña, Severo, Niña, Max and Grey La Bella, Morros, Blues, Johnny Cerco, Chicos, Crazy, Miscahuala Reina Lee, Niña Sin Amor de Pexel Everardo Morales